El jinete llegó, en el instituto llegó, matizando llegó, chabelando llegó, el jinete llegó, chilameando llegó, en la barrera llegó... Por favor, aléjese. Este es previo, aquí están calentando, aquí están calentando mi gente, aquí están calentando. Ahí está la vara, voy tratando de que la mano brinque lo menos posible, pero es que sigue ese estabilizador, es muy celoso esta camarita, este lente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Ay que Erick Castellón no es vicioso como ustedes Erick Castellón bebe agua ¿Cómo estás cabrón? Erick Castellón bebe agua Erick Castellón el otro día me invitó a un agua Erick Castellón bebe 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 agua ¡Gracias! 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 ¡Aguerito ypate! ¡S! ¡Qué bonito que se vive en mi tierra! Caramba, te digo, no miento mi amigo, vengase conmigo, que lindo donde vivo Eres muy alegre Qué alegres son los destiles en las patronales, muy tradicionales Muchos animales de escuela bailando para los locales Es muy alegre De pueblo en pueblo nos vamos grabando destinos Gracias a mi vino con muchos amigos, pa' que vienes andino con banda de vino ¡Vos atrévete! A salir con tu caballo mostrando en tu escuela a toda la gente Qué bueno el ambiente grabando en caliente Viene el guinete Vamos bailando el caballo Vamos bailándolo muy suavemente Voy a bailarlo que solo he bailado Pa' que me mire todita mi gente Cómo bailan los caballos En las calles qué bonito el ambiente Si no viste y te miralo tranquilo No te abuelves, no ves en el guinete Eh, mira Que mi bebé, mi bebé, mi bebé, Nicaragüe, se acabó Uy, uy ¿Cómo están estos amigos por allá? Alvaro, alvaro, alvaro Traíste caballo Quien dijo miedo jodido que viva la vida Vamos para arriba Carroza, perlina, se juntan, se miran Salen primero Allá van Para ir armando el relajo conmigo despacio Vamos pedaleando Yo siempre grabando y poniendo el ambiente Van los chilleros Van los chilleros Van la reacción Que lindas las patronales Unos trabajando Otros disfrutando de nuestras costumbres Estás allá afuera Aquí en mi tierra Tierra linda, Nicaragua Esperamos con los brazos abiertos Estás allá afuera Aquí la gozadera Se vive, se vive Espérate, espérate Espérate, espérate Espérame, tierra Sin más chocheras Vamos bailando el caballo Vamos bailándolo muy suavemente Voy a bailarlo Pues no lo he bailado Más que me mire Toda esta miente ¿Cómo bailan los caballos? En las calles Qué bonito la gente Si no pudiste Mirarlo tranquilo No te abuelves No ves en el guinete Vamos bailando el caballo Vamos bailándolo muy suavemente Voy a bailarlo Pues no lo he bailado Pa' que me mire Toda esta miente ¿Cómo bailan los caballos? En las calles Qué bonito la gente Si no pudiste Mirarlo tranquilo No te abuelves No ves en el guinete No te abuelves No te abuelves No te abuelves No ves en el guinete No te abuelves Se viene a todo el mundo Toda esta gente Con su caballo Con la sangre Con esos prisioneros Espanoles No hay dinero Eso es de cabrón ¿Por qué no? Todo esto subido Pa' y el tronco Gris Pa' la fiesta Pa' tornare papá Un saludo Y agradecimiento Para todos Los amigos Y los hijos En toda Nicaragua En especial Para todo el público Y señores Y el guinete Y el guinete Y el guinete Con Danielito Valdez El programa En pura sangre Estarás más en tu vida Y el guinete Para no estar Para no estar penando Pa' no estar aburrido Con el guinete hermano No estarás más entumido De las calles a la tele Le llegan los notados A paso contado Algunos tijados Van bien disfrazados Para la ocasión Ay Dios mío En pura sangre Cholenco Todito revuelto No importa el aspecto Si no lo contento Es fiesta de pueblo Oigan que pasó Pero que pasó El guinete El guinete Llegó En el hip Вы Para no estar penando Pa' no estar aburrido Con el guinete hermano No estarás más entumido Para no estar penando Para no estar aburrido Con el fin de termano No estarás más entumido No estarás más entumido No estarás más entumido No estarás más entumido Compañero, esto está buenísimo ¿Verdad? ¿Cómo se siente usted? Es bárbaro Tremendo El hípico está buenísimo Hermano No hay nada Hay que pedirme No te hagas la valla No te hagas la cerveza Y no te hagas la cerveza Bienvenido siempre ¡Vamos! 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 El hípico llegó ¡Vamos! 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 En calles a la tele Llegan los notados A paso contado Algunos tijados Van bien disfrazados Para la ocasión ¡Ay Dios mío! En pura sangre Cholenco Todito revuelto No importa el aspecto Si no lo contento Es fiesta de pueblo Oigan qué pasó Pero qué pasó Hombre El jinete llegó En el hípico llegó Matizando llegó Chabelleando llegó El jinete llegó Chinameando llegó En la barrera llegó Ahora sí se pasó El jinete llegó En el hípico llegó Matizando llegó Chabelleando llegó El jinete llegó Chinameando llegó En la barrera llegó Ahora sí se pasó ¡Pura chicha! Para no estar perando Para no estar amburrito Con el jinete hermano No estarás más en tu viento Porque no estarás más en tu viento